Hey, me dijeron que tú eres la dura, es verdad Tú eres una mami de esas Que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya, ya Ya tú me da en la mesa Y pon ese booty a trabajar Mami, ya, ya, ya Tú eres una mami de esas Que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya, ya Tú tienes la destreza Que pon ese booty a trabajar Mami, ay, mami, ay, yeah Todo el mundo comenta en la calle Que ella está loquita, que yo la secuestre Se quiere aprender este baile Y me vino a buscar pa' que yo se lo muestre Cuando tú bailes, tú se descontrola Pero no le bajes, que tú no andas sola ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así Yo no me voy ahí ¿Qué tienes ahí? Me tienes así Si te mueves así Yo no me voy ahí Tú eres una mami de esas A él le gusta el reggaetón de antes